Águilas Azules del Motagua visitan al Tauro de Panamá en el Estadio Universitario por la vuelta de los cuartos de final de la Liga con CACAF. El equipo de Hernán Medina y los panameños igualaron en el partido de ida en Tegucigalpa, un 0-0 donde el ciclón falló un penal a cargo de Ángel Tejeda, que pudo significar la ventaja en la llave. Ahora los de la Tota llegan con bastante actividad en las últimas semanas, pero listos para el duelo. El equipo llega con un desgaste importante, eso somos conscientes y sabemos de que ha sido así a lo largo de este mes y medio, casi dos meses. Pero bueno, sabíamos que teníamos que afrontar un calendario apretado y eso no quita a que hoy tengamos que trabajar de la misma manera que lo habíamos planificado. Y sobre todo mañana entre un partido importante que seguramente nos depositará si hacemos las cosas bien, en la otra llave. Al equipo hondureño le basta un empate con goles por la regla del tanto de visitante o ganar por cualquier marcador para clasificar a las semifinales. El Tauro sumaba siete juegos sin perder hasta que cayó el fin de semana ante Independiente en la liga local. Francisco Perlo, su entrenador, sabe que no pueden permitirse otra derrota. Hoy nuestra prioridad es el partido con Motagua, es la copa, y poder estar dentro de esos cuatro mejores del torneo. Este miércoles, desde el Estadio Universitario en Panamá, Tauro versus Motagua, a las ocho en punto de la noche, por la vuelta de los octavos de final de la liga con CACAF. Bueno, también ha hablado hoy en la previa, Daniel Maldonado, es el defensa central más destacado, diría yo, aunque toda la línea de cuatro está funcionando muy bien, pero Daniel tiene un perfil bastante distinguido. La verdad es que el grupo está motivado, desde que salimos de Honduras ya venimos con la mentalidad de hacer un gran partido, sabemos la responsabilidad que tenemos en este juego, así que cada uno está comprometido y sabiendo que mañana va a ser una linda oportunidad para estar en la siguiente llave. El partido en Tegucigalpa no se dio el resultado que queríamos, pero no significa que podamos venir a hacer un gran juego acá, poder sacar la llave, es cierto que no se ha jugado, pero nosotros estamos mentalizados en hacer nuestro partido, no hay partido que no haya presión, es raro escuchar a un futbolista decir que no se encuentra presionado. La verdad que Tauro siempre ha sido un rival muy duro, cuando lo enfrenté en esa temporada, la verdad que era un equipo muy fuerte, muy sólido, igual al de ahora, pero creo que el de antes era más técnico, más táctico, obviamente el equipo de ahora es mucho más al contragolpe, bueno, nosotros estamos tranquilos controlando eso y esperando de que nosotros podamos manejar el partido de mañana y hacer el resultado.